A ver, tipo Jennifer López, de vamos a cuchiplanchar cuatro veces, si debemos de durar tanto y condicionas al amor, entonces ya pa' que te casas. Los tortolitos más queridos de todo México ya se casaron y se la están pasando bomba en su luna de miel en Los Cabos. Ángela, Aguilar y Cristiano Darce son la pareja más mediática hasta el momento y su boda dejó a más de uno sorprendido. Pues nadie se esperaba esta pronta sorpresa y creemos que el más sorprendido fue Pepe Aguilar, padre de Aguilita, quien seguramente no habrá estado tan contento al recibir la noticia. ¿Será por eso que condicionó mediante un contrato a Nodal? ¿A qué nos referimos? No te preocupes, aquí te lo explicamos. Según Michelle Rubalcaba, periodista y ex colaborador de Venga la Alegría y de primera mano, informó en su canal de YouTube que Pepe Aguilar condicionó a Cristiano Darce. Para establecer y firmar una capitulación matrimonial. Se especula que Nodal fue obligado a casarse con Ángela, solo si se firmaba el tan dichoso contrato. Esta ingeniosa idea fue de nada más y nada menos que de su sueguito querido, o sea, Pepe Aguilar. Dicho papel le exige al sonorense quedarse al lado de Ángela por lo menos tres años y sin serle infiel. ¡Uy! El oje alegre la tendrá difícil. Pero eso no sería todo. Si se comprueba la infidelidad por parte de Nodal, este deberá pagar la suma de 12 millones de dólares a su esposa y el divorcio inmediato. ¡Tremendo el don Pepe! Pero estamos seguros que como todo papá protector, lo único que quiso fue proteger a su engreída. Lamentablemente, este contrato, de ser cierto, no tendría validez en México. En una entrevista en el medio de primera mano, el experto legal Alonso Peseiro dice, en primer lugar, que tendrían que haber firmado un contrato de naturaleza civil que estableciera qué es lo que se entiende por infidelidad. Pues en México, esta palabra se presta a muchas definiciones. Y será complicado comprobarlo en caso llegue a pasar en un futuro entre Ángela y Nodal. Y no estoy seguro del todo que sea muy, este, muy válido ese contrato, ¿no? Por los términos que ustedes están diciendo que se celebró el contrato. Además, añade que a nadie se le puede privar de su libertad y condicionar a Nodal a pasar tres años obligado con Ángela. Es de por sí privación de la libertad. Nadie puede limitar o coartar la libertad de otra persona. Esa es una garantía constitucional, está en la Carta Suprema. Muchos cuestionan este contrato. Inclusive los presentadores de primera mano no estuvieron de acuerdo. Como el presentador Lalo Carrillo. Pero qué feo que tengas que poner en un contrato de, a ver, tipo Jennifer López, de vamos a cuchiplachar cuatro veces. Y debemos de durar tanto y condicionas al amor. Entonces ya para qué te casas. Aunque la presentadora, Adi Estuñón, dijo algo sacado de onda. Ejemplo de las relaciones íntimas en la pareja. Que aunque no sean parte de un contrato, que lo ideal es que lo programes. Porque luego se te va olvidando y pones la tele y que los niños y la fregada y se te va la onda. Te duermes y adiós. Que incluso sus compañeros lo admitieron. Y uno que no tiene nada o mucho, pues también es natural que vaya viendo esas cosas. Muchos cuestionan, pero nadie se dejen a preguntarse el porqué de este contrato. Tal vez, como ya dijimos, proteger a su hija. Quizá el jefe de la dinastía Aila no quiera exponer a su hija a más burlas. Y por ser aún muy joven, busca la manera de evitarle momentos embarazosos a Ángela. Pues es obvio que el jefón conoce el pasado de su yerno. Por lo que sabe el hombre que tiene al lado su adorada angelita. Advertido estás, Nodalito. Pero ahora nosotros te preguntamos. ¿Crees que de verdad exista dicho contrato? ¿Crees que Pepe lo habría hecho con la intención de proteger a su hija de Nodal? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Te parece justo casarse por medio de un contrato? Y ahí lo tienen, mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. ¡Hasta la próxima!